A los siete años tomo la decisión de volver mi payasita. De la calle. ¿De la calle? De la calle. Cuando yo pasaba a pedir cooperación en la calle, los señores que ya terminaban así ya muy tomados, pues me veían bailando y una niña, pues me dejaban dinero ahí en el escenario. Y empiezo a ganar más que todos los músicos. Y es ahí donde yo empiezo a recibir el bullying en la primaria, porque yo venía de trabajar en la calle. La etapa que yo creo que marqué para aguantar lo que ellos me mencionaban era pagar uso de piso. ¿Desde los cuatro años empiezas? Sí. ¿Dónde empiezas? En el escenario con mi papá, en pueblos, en fiestas privadas. Cuando íbamos a pueblos como Oaxaca y estos pueblos donde hacen fiestas extremadamente grandes, los señores que ya terminaban así ya muy tomados, pues me veían bailando y una niña, me dejaban dinero ahí en el escenario. Y empiezo a ganar más que todos los músicos. Gracias.